Con su permiso, señor presidente, señores gobernadores, buenos días, señoras, señores. Para el día de hoy tenemos ya prácticamente concluido todo el proceso que iniciamos hace unos días, que fue referido en esta misma tribuna, soy muy breve. El primer tema, que es el despliegue de la Guardia Nacional, estará concluido para el día martes de la semana que entra, porque se han tenido que hacer muchos esfuerzos para acelerar el paso. Les recuerdo que la Guardia Nacional está conformada por diversos elementos de diferentes orígenes, policía federal, la policía militar, la policía naval, y en este caso van a ser complementados con elementos de la Defensa y de la Secretaría de Marina. El tema que tiene que ver con la regulación migratoria a cargo de Francisco Garduño y el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, ya terminó su plan. El día de mañana, sábado y domingo van a entrar en total 825 elementos al Instituto Nacional de Migración, porque no tenía el personal suficiente y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Lo que tiene que ver con desarrollo y bienestar, ya está hecho el programa, lo encabeza Javier May. Doscientos compañeros de la Secretaría de Bienestar Social se van a encargar de este programa. Llegan a Chiapas el fin de semana. La atención a migrantes en espera de asilo. Hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número, porque México no ha aceptado que sea un número indeterminado. Entonces, es muy importante eso y también la nacionalidad de las personas. La reunión es hoy, estaremos informando sobre ello. Ya se hizo un primer recorrido y la encomienda que tiene Horacio Duarte es que esto esté listo también ya. Relación con los países de Centroamérica y de ayuda internacional. Ya se estableció la mesa, ya nos comunicamos con las autoridades de los tres países. El señor presidente hará unos comentarios sobre eso un poco más tarde, que tienen que ver con el inicio de aplicación del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica la semana que entra. Subrayo esto último porque ha sido el planteamiento mexicano desde el primer día y vamos a demostrar que sí se puede y que sí se puede en el corto plazo, que el desarrollo no es que sea una idea de largo plazo, sino que también se puede hacer en el corto plazo. Entonces, los cinco elementos que se nos indicaron están instalados. Somos una comisión intersecretarial, nuestro objetivo son los que ya dio el señor presidente, y sólo mencionar para concluir dos datos o dos elementos. Hay dos dimensiones transversales a los cinco que acabo de describir. El día martes iniciamos tareas con la Organización de las Naciones Unidas, van a participar numerosas agencias, señalo algunas de las más importantes, para nuestro sistema de gestión migratoria. La Organización de las Naciones Unidas es ACNUR, UNICEF, Organización Internacional de las Migraciones y vamos a tener también la presencia de la Cepal, vamos a tener también la presencia y probablemente vamos a invitar al secretariado por parte de la Secretaría General de la ONU para que puedan participar en este proceso. Esa invitación se hará a partir de lunes en una carta que le vamos a enviar al secretario general de las Naciones Unidas en cumplimiento al Pacto de Marrakech, que estamos pidiendo que participe la ONU, Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común. Extrañamos muchas voces los días de presiones más álgidas por las tarifas. Ojalá que no estén ausentes en las semanas que vienen, ahora que vamos a implementar este plan de acción inmediata. Hay un incremento en lo que va del año de 300 por ciento del flujo migratorio indocumentado hacia Estados Unidos. México siempre ha tenido capacidad de regular el flujo, toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? Regular el flujo. ¿Por qué vamos a regular el flujo? Porque tú pregúntale a cualquier ciudadano ahorita que nos están viendo si está de acuerdo que hay un millón y medio de personas en México que no sabemos la autoridad, ¿cómo se llaman? Y no nada más de Centroamérica, viene la India, de Pakistán, de Etiopía, de muchos países del mundo. Entonces, no estamos contra ellos, lo único que estamos diciendo es necesito que te registres, necesito que me digas qué vienes a hacer a México. Y si vas a Estados Unidos te comento, te digo, te informo, no por decisión mexicana, los norteamericanos tienen sus leyes, sus decisiones y no te van a permitir o vas a sufrir mucho para poder estar en Estados Unidos. Eso no es una decisión de México.